que talmente youtube como estan? es el lanzamiento de las nuevas memorias de samsung usb tipo c vamos con el intro y comenzamos al igual que muchos equipos modernos los galaxy s al igual que muchos equipos modernos los galaxy s 22 no cuentan con puertos para micro sd limitando su capacidad a la que viene de fabrica para solucionarlo samsung ha lanzado unas nuevas memorias usb tipo c que pueden usarse en el smartphone tabletas laptop y pc las memorias estarán disponibles en tres capacidades 64GB 128GB 128GB 256GB funcionan mediante los chips flagships propios de samsung nam y conectividad usb 3.2 generación 1 que es compatible con usb 2.0 la compañía subcoreana afirma que habrá velocidad de lectura secuenciales de hasta 400 megabytes por segundo de esta forma dicen de esta forma dicen que transferirían cientos de imágenes o videos 4k o 8k en cuestión de unos segundos notarás notarás en las fotos que las memorias son muy compactas pesan unos 3.4 gramos y miden 33.7 x 15.9 x 6.4 milímetros asimismo aseguraron que tienen resistencia contra el agua caídas imanes temperaturas fuertes y rayos x si no fuera suficiente Samsung ofrece hasta 5 años de garantía para cada una de sus memorias pues esto fue todo para que les guste suscríbete a darle like para seguir creciendo y nos vemos en el próximo video y